No, la verdad que espectacular todo el vestuario. Al fin se han visto las caras Messi y Mbappé tras las vacaciones, pero ¿cómo fue ese reencuentro? Con Kylian al principio fue... ¿Qué detalles se saben de este tan esperado momento? Ahí estaba con sus cosas y... Bueno, por fin han vuelto a verse las caras Kylian Mbappé y Leo Messi en París. Se han gastado ríos de tinta y se han reproducido miles de horas de vídeo hablando sobre la relación entre Kylian Mbappé y Leo Messi. Si está deteriorada, si están enfrentados entre ellos o si por el contrario son buenos compañeros en el Paris Saint-Germain. Le Parisien ha revelado cómo ha sido este reencuentro ya que Kylian Mbappé este jueves se ha reincorporado a los entrenamientos tras sus vacaciones de principio de año. En el entrenamiento del jueves, si bien la sesión de ejercicios la realizaron en espacios diferentes y separados y no se cruzaron, si lo hicieron antes y después. Y es que el diario francés Le Parisien ha accedido a la información sobre ese primer encuentro, ese cara a cara entre el propio Mbappé y Leo Messi. Y lo calificó de la siguiente manera, el abrazo entre el campeón mundial de 2022 y su homólogo de 2018 fue cálido. La última vez recordemos que se encontraron cara a cara fue el 18 de diciembre en esa final entre Argentina y Francia. Por tanto han aparcado cualquier diferencia entre ellos tras aquella final épica en la que cruzaron gestos uno y otro y ahora van a tener los mismos objetivos en el Paris Saint-Germain. Pero de todas maneras vamos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos a lo largo de la temporada y cómo Mbappé ha encajado las últimas declaraciones de un Galtier que ha dejado a Messi por encima de él y de cualquier otro. Pero catalogándolo de la siguiente manera, hoy volvimos a ver al mejor jugador del mundo. Está claro que cuando está con nosotros en el campo las cosas cambian mucho. Está feliz de conseguir el único título que le faltaba y esto lo dijo el otro día sin ir más lejos a Prime Video Sport después de la victoria del PSG en la LIC 1 ante el Rangers. Y agregó lo siguiente por si había alguna duda, gracias a los aficionados y enhorabuena a ellos por recibirlo así. Sí, créeme, le reconforte al corazón. Leo se había recuperado bien, tuvo bastantes sesiones con nosotros durante un tiempo. Está tranquilo, muy en forma a nivel físico. El equipo sino con Leo Messi parece diferente. A Leo le gusta marcar y este tipo de futbolista necesita marcar. Hablé con él en el descanso y a medida que avanzaba el partido para saber cómo se sentía físicamente. Se sentía bien, para el grupo es importante encontrar a Leo y para él también es importante encontrar al equipo. El hecho de que haya podido jugar todo el partido es aún mejor.